Veíamos a los que estaban siguiéndonos a través del Facebook Live, seguían con la imagen que tenemos en la cámara, ubicada allí en la parte más alta del predio de UNL-ATE, y veíamos que hoy la visibilidad es óptima. Ayer el panorama era totalmente diferente, era irrespirable salir a la calle, y obviamente nos preguntábamos qué impacto tiene esto en nuestro organismo. Ayer muchos chicos, mucha gente, disfrutando de una jornada agradable, hasta que cenizas comenzaron a tomar parte del aire, del ambiente, además el humo, y uno se pregunta, ¿no?, cuánto mal nos hace a nuestro organismo. Está en comunicación telefónica con nosotros el doctor Hugo Neffen, alergólogo, amigo también. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias por atendernos. No, por favor, buenos días, María José. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están? Queriendo saber, Hugo, cómo este humo, en forma reiterada que venimos soportando los santafesinos, puede afectar nuestras vías respiratorias, nuestros pulmones. Bueno, el tema es que este tema se está prolongando, porque antes eran hechos vocacionales, pero ahora llevamos casi un mes dando vuelta con este tema. Y esto, indudablemente, afecta al aparato respiratorio, afecta a las mucosas, tanto la nasal, tanto la conjuntiva, porque, indudablemente, el humo que se desprende de los vegetales que se queman, aumenta el número de partículas respirables en el ambiente. Y esto, en las vías aéreas de aquellos pacientes que las tienen inflamadas por procesos alérgicos o por procesos de otro tipo, va a producir los síntomas característicos de estas enfermedades, la tos, la irritación de la nariz, los estornudos, el goteo nasal, el lagrimeo, y, indudablemente, hay grupos de riesgo en esto, que son los mayores, los mayores de 70 años, los pacientes de afecto de enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas, y los niños, y, fundamentalmente, los lactantes, porque los niños pequeños que tienen su aparato respiratorio en desarrollo, el hecho de que le lleguen partículas irritativas o tóxicas dependientes del humo no es bueno para la modulación de su pulmón. Por lo tanto, aquí, como decía Gustavo, creo que ayer muchos santafesinos estaban al aire libre, porque, indudablemente, uno siempre recomienda estar al aire libre, hacer actividad física, etc., pero cuando hay una alta concentración de humo en la ciudad, esto no es conveniente. Porque, inclusive, el que hace actividad física aeróbica que le aumenta la función pulmonar y el intercambio respiratorio, también le hace una mayor entrada a su aparato respiratorio de las partículas del humo. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas normales en esta situación? Que a uno le pique la nariz, sobre todo si es alérgico, que le pique la garganta, tenga esas náuseas, es un cuadro muy feo. Realmente, lo que va a desencadenar, porque esto no es un efecto alérgico, esto es un efecto tóxico irritativo, pero en todo aquel que tiene su mucosa respiratoria inflamada por causales previas, como pueden ser factores alérgicos, factores infecciosos, ahí le va a incrementar los síntomas. Y por otra parte, si no tiene estos procesos y su vía respiratoria es afectada, inflamada por el humo, también la va a ser más predisponente a las infecciones. Por eso, las causas, hay causas inmediatas, que puede ser la tos, la picazón, los estornudos, el lagrimeo conjuntival, la sensación de ardoro en la garganta, esos son los efectos inmediatos, pero también puede haber efectos más tardíos, favoreciendo la llegada de los virus típicos del otoño-invierno, que es la época que estamos aquí en Santa Fe. Claro, a eso le iba a preguntar, porque si esto que respiramos, estas partículas, además de irritar, si se acumulan en los pulmones, esa es la pregunta, ¿y esto puede generar daño a largo plazo, como el cigarrillo, o como las intoxicaciones que a veces sufren los bomberos? Bueno, habría que ahí hacer un análisis cuidadoso del tiempo de exposición, ¿no es cierto? Una cosa es que haya una exposición ocasional, y otra cosa que se repita. Por eso, este año la situación es peor, porque llevamos bastante tiempo entre ida y venida con el humo por los incendios forestales. Claro que esta es una época especial también, porque la bajante manifiesta del río, la ausencia de lluvias, también ha llevado a que sea más fácil que estas pajas secas sean inflamables, ¿no? Y qué recomendaciones se pueden tomar, o qué medidas podemos tomar, porque obviamente todos tenemos que salir a hacer algún mandado, estamos en casa y no podemos evitar que el humo se meta por la ventana, por las vendijas, tampoco podemos vivir encerrados mientras esto ocurre. ¿Qué medidas deberíamos tomar, doctor? Bueno, vamos por partes. Los barbijos que se usan por la pandemia, indudablemente efectos sobre el humo, de protección del humo tienen muy poco, porque la partícula del humo es muy pequeña, y habitualmente atraviesa esto. Entiendo que uno no puede estar encerrado en las casas, pero indudablemente si uno mantiene en determinadas condiciones las casas, con las ventanas cerradas, etc., la contaminación interior intradomiciliaria va a ser menor, indudablemente, que la externa. Entonces, yo diría que las necesidades esenciales que uno debe cubrir para su vida, obviamente que las tiene que hacer, pero no estaría recomendado, lo que hablamos antes, de hacer actividades deportivas al aire libre, fundamentalmente aeróbicas, porque eso va a llevar a una mayor entrada al aparato respiratorio de las partículas dependientes del humo. ¿Más claro? Imposible. Muchas gracias, doctor, por este contacto, y bueno, ojalá se terminen las quemas para evitar todos los riesgos en esta época, donde además aparecen las alergias de nuevo, y obviamente todo el aparato respiratorio se ve mucho más irritado. Sí, obviamente que acá, para que esto se termine, habrá que tomar decisiones políticas sobre el control de los incendios forestales, y bueno, que obviamente también caen, como vos decís, en una época donde los procesos alérgicos y las infecciones virales y bacterias atípicas del invierno están en ascenso. Aunque este año, debido al aislamiento, al uso de barbijo, etc., las infecciones virales afortunadamente han sido menores por la gripe y por los otros virus. Gracias, doctor, de nuevo. Al contrario, gracias a ustedes por llamar.